Bueno, Total War, Warhammer. Ostras, ese mola. Que ese mola. El Total War, si no me equivoco, es esa saga de... Sí, de guerra. De guerra de la Edad Media, de Napoleón, del Sogun, Total War. O sea, grandes ejércitos y mierdas de estas, ¿no? Sí. Yo de Warhammer tengo un shooter que no me lo he puesto todavía, que lo quiero jugar grabándolo para el canal. ¿Un shooter? Sí. Bueno, hay un Warhammer 40,000. El Dark Souls 3. El Space Marines, ese es. Ese me lo he pasado yo. Es muy sencillote. Está bien, pero es muy sencillote. O sea, a ti te dirá bien. El punto número 5 va a ser jodido de cruzar, ¿eh? Te lo aviso. Este como no lo estoy viendo porque estoy con la lista esta en las narices. Uy, pues he pasado. Cuatro. Bueno, el Grand Theft Auto 5. El Juegazo. Ese es el juegazo más chulo que se ha hecho en los últimos años. Sí, sí. No sé, porque el último de la lista aquí es el Fallout 4, tío. Cruce. Ah, yo también. El otro fall. El Fallout 4. O sea, la saga Fallout. La saga Fallout, ¿eh? Este circuito tiene el problema de que si te chocas en el número 5, viajas al infierno. Bueno, 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 bueno. El 6 tiene que estar aquí en la entrepierna del... 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 ¿Cómo se llamaban estos bichos de la peli esta? Alien. No. Los gigantes que son... Que comen peña. Atacan titans. Sí, el de titán. Aquí, en la entrepierna del titán va a estar el 6. A ver, pasa el 1. Vamos a por el 3. ¿Dónde está el 4? Tienes un problema de que si no... El 4 no se me renderizaba. Por eso este es tu ordenador, no es de... Un problema mío. ¡Ah! Y luego está el hecho de que no he puesto un 2. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¡No! Espera, ¿cómo coño pasas el 5? Con mucho cuidadico. Tendrás que dar la vuelta para atrás. Ahí... Si quieres volar bien y entrar por lugares estrechicos, te recomiendo que vueles en primera persona, ¿eh? Estaba volando en primera persona. Eso dices ahora. Pero es que es una bajada. Ya he pillado más. Es que... Un circuito online de libre es un jodido, tío. ¿Por qué no sabes dónde está el siguiente? Pero ya te lo aprenderás. ¡Rampas! Voy a intentar hacer más grande el 6. ¿Qué más? ¿Qué más juegos hay ahí? En la lista esa. Bueno, ya en la categoría Gold, que está por debajo, hay otro 3-2-play, el Team Fortress 2. Vale, ya es más grande el agujero del 5, ¿eh? Ah, se acabó en la lista. Ya vamos a hacer como está. El Dead by Daylight. Espera, no. Ese es el de 4 contra 1, ¿no? ¿Cuál? El Dead by Daylight. Ah, sí, sí. Esa es una especie de peli de viernes 13 con... Y uno es el asesino. Vale, sí. Otro de Tom Clancy, el Rainbow Six. Aún resiste ese. Sí. Pero yo creo que este es más multicooperativo y esta mierda, es una gran poco. Ese sí que no me lo he pillado. El Ark, que es otro de 4... El Ark era 4 contra 1 también. Lo tenemos, lo compramos todos a la vez, en la misma oferta y no lo hemos... ¿De verdad? Yo creo que no lo tengo. Yo tampoco. Ah, pues yo, sí. ¿Y dónde pongo yo? Yo voy a buscarlo. Espera, te voy a... Me pongo el 2 aquí de Corona, venga. ARK, no. Oye, me ha pasado una cosa muy rara. ¿Qué te ha pasado? Estoy como botando en el mundo. Voy dando botes cada vez más antes. ¿Te has confiado algo? Aquí está el 2. El Call of Duty Black Ops 3. Es raro un Call of Duty. Esos son otros que son siempre iguales, pero la gente lo juega porque sí, porque son... Tienes la historia distinta, o lo que sea. A mí la historia de los Call of Duty... Pero estoy intentando pensar cuál era la que me gustaba más la historia. ¿El Call of Duty o la de...? La de Rusia, la campaña de Rusia. El H1Z1. Es un MMO de Zombies, creo, ¿no? Sí. No está el Mikreya item, por ahí. Que tan chulo. Vale, ya está el 2. Espera, el Warframe. El Warframe, vale. Es otro Free-to-Play de Cooperative. Voy a intentar. Yo creo que he jugado al Warframe, pero no me acuerdo. Tras. Warframe es a Cooperative Free-to-Play, to the person online... Pensamos en la categoría de juegos que no he oído nunca. El Stellaris. ¿Y eso es? Un simulador espacial. El Stellaris Cross de... Explora una galaxia... Espera, me lo voy a poner así ya. Se vuela súper rápido. Voy a tener que poner las estas cada más... 95. Es que ese es el problema. Es que vuelas muy rápido. Sí. Está demasiado cerca todo en el circuito este. El Stellaris, ¿qué me dice? Me sigue usando en inglés la explicación. Está demasiado cerca todo unas cosas de otras. Porque se vuela súper rápido. No quiero empezar de cero. No, pues lo que hago es que quito el de fuego. ¡Uy! Quito el de fuego que puse aquí. Chavala, hay un oso polar. Voy a quitar el 4. ¿Pero no? ¿Qué? ¿Pero es un oso polar? Sí. En la puerta de casa. Hay que ponerle nombre. Ah, lo has traído tú, ¿no? Y cuando los exploramos, cuando los descubrimos, los traje. Por el pico pasa la calor. Sobre todo porque como aquí nunca de noche... No, el Stellaris no tiene... No está en castellano la explicación. No, es el de la nave espacial en una vasta galaxia llena de maravilla. Ese era No Man's Sky. No, porque el Stellaris creo que solo tienes... Una nave espacial. Creo que en el Stellaris no puedes aterrizar. ¿Y entonces qué haces? Stellaris es supongo que la versión offline de... Conquistar la galaxia. No le voy a poner número a los circulitos, ¿eh? Eres un Eldar. No puedes aterrizar nunca. Vas en las naves... Linaje esas de los Eldar. ¿Tardview Valley? ¿Este cuál es? ¿Has heredado la vieja granja de tu abuelo? Sí, creo que es tu comercio. Sí, es posible. Vale, lo que voy a hacer es llevarme el circuito por ahí de viaje. ¿Cómo que llévate el circuito de viaje? Sí, que en vez de dar aquí una vuelta, se va a ir más lejos. ¿Me explico? ¿Sabes lo que puedes hacer? ¿Qué? En vez de tener que quitar lo que ya has hecho, poner números más avanzados. Claro, lo que he hecho es que he quitado el que había aquí para dar media vuelta. Y los otros no los he quitado. Los otros los voy a hacer de vuelta. Eso es. Le pongas que sea en el 9, el 11. Claro, claro, eso luego. Cuando ya estén de vuelta ya veremos qué número pongo. Ahora voy a ponerle aquí... De hecho no me voy a preocupar ni de hacer círculos. Con pasar por la U yo creo que vale, ¿no? Es una carrera, no es acrobata. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero puede ser una carrera que combine la velocidad y la habilidad. Pues de vez en cuando pongo algún circulito. Si en cuanto encuentre un cañón nos voy a meter por dentro del cañón, ¿sabes? Ah, pues voy a buscártelo, venga. A la vuelta, por detrás del titán hay cañones. Ah, vale. Entonces lo que voy a hacer va a ser... Mira, aquí he encontrado uno, súper grande. ¡Aaah! Lo curioso es... ¿Qué juego está en la categoría plata de los más vendidos? ¿Cuál? El Skyrim. El Skyrim, claro. Porque han hecho una versión nueva súper ciber... No, 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 pero este es el clásico. No es la versión súper mega guapa que te cagas, creo. Porque es un juego chuli. No, no, que sí, que sí. Está barato. Lo que tienes que ahora, como los juegos salen a la venta por 80 pavos, el día que se abaratan, pues de repente vuelven a entrar en la lista de ventas. Vamos, está a 15. Pues yo me lo compré por 8. Cuando lo remasterizaron. Tendría que estar el X-Wing. Buah, pero eso sí que tendrían que remasterizarlo de una vez. No, tendrían que hacer... Pero lo más jodido es que lo remasterizaron. Cuando hicieron el primer MMO de Star Wars... Guapo. Pero el que se fue a tomar por culo. Que podías ir de planetas... O sea, eran planetas abiertos. Era una galaxia abierta. Galaxies. Galaxies. O sea, que podías montar de tu propia ciudad, tío. Y la parte espacial era el Star Wars X-Wing, pero actualizado. En cambio, tú ves ahora el Star Trek Old Republic y dices... Y es una mierda pincha en un palo la parte espacial. ¿Cuál? Yo ese juego no lo soporto. Es muy malo. Lo he intentado grabar 4 veces. Y no... Es que acaba siendo muy... Aparte de que acaba siendo muy repetitivo. Que es el problema de los MMO. Primero, los muñecos parecen todos actores porno de los años 70. Haga lo que hagas, te sale un actor porno de los años 70. Y eso ya le quita, no sé, Star Warsismo. Es que no tienes tampoco mucho... Sí, y luego los personajes dices... Joder. Tío, que una de las pruebas en el tutorial del Jedi es... Porque dos se están achuchando... Acusar... Chifarte al profesor. Muy bien. Por favor. Claro, porque eres un Jedi mojigato y mierder. Vamos a ver si esto es suficiente ya para poder dar la vuelta. Es un bebé que dice que quiere un biberón y lo quiere ya. Sí, imagínate. ¿Es el tuyo o es el...? Es el de... Es el de Servo. Aquí ya no lo sabemos. Oye, hombre, yo no tengo duda sobre cuál es el dos. Pues hacéis la competencia uno a otro. Ah, pues tú tenéis un bebé. Pues yo también. Ahora tengo un bebé. Pues yo tengo dos. Pues yo voy a seguir teniendo uno. Por lo menos, de momento has pensado que te parece suficiente, ¿no? Sí. Está en la beta. Ahora está con la beta. Y si le gusta, pues a lo mejor luego ya... No, básicamente no. No, no es el tutorial, chaval. Muy bien. Pues se puede hacer. Vale. Entonces ahora aquí... Es la más bonita hasta que empiezan a gatear y desaparece el cero coma de tu visca, tío. Vale, pues voy a hacer círculos dorados por un cañón que hay aquí para pasar por dentro de los círculos dorados. Sin numerarlos. Bueno, vamos a ver cómo va. Sí, dime más... No, no, no. Dime más juegos de esos. ¿Qué ha pasado? ¿Con qué te has matado? No, no me he matado todavía. ¿Con qué has fracasado? ¿Cuál has sido tú? Ah, el 4 lo has convertido... Me lo he llevado más lejos para... Para que sea más... Sí, pero ahora no sé dónde está el 5. En el mismo sitio, encima de mi cabaña. ¿Y el 6? Ah, vale. Dios. Vale. Ah, veo el 7 creo que es eso. Sí. No, no, no. Uy. ¿Y el 6? ¿Dónde está el 8? Todavía no he hecho más. ¿Has hecho más? Oye, que... Mira, mira qué cochino solo de Podemos. Me mandan un mail que dice... Lo estamos haciendo contigo en las instituciones. Qué guarros. Ah, la mandaselo a Inda. Le va a hacer ilusión. Dios, lo de Inda ya empieza a ser... Te acaban las ideas. No, pero además ya ahora también... Ha empezado también con Tomás Gómez. Esta mañana era vergonzoso, vergonzoso... No era Álvaro, no sé qué. ...que Tomás Gómez ha cogido su sueldo... Su sueldo... ¿Eh? Y en Navidades... Se ha ido de vacaciones. Hijo de puta. Es que... Que sinvergüenza. ¿Cómo se atreve? Con el dinero suyo... ¿Qué ha ganado él? Miserables. Porque, claro... A él el sueldo se lo paga el Estado. Entonces, claro, él ya... No puede hacer nada... ¿Sabes? No puede comprar comida. Ni puede irse de vacaciones, ni puede hacer nada. Todo su sueldo lo tiene que regalar a Beneficencia... Porque si no... Es mierda y es igual que el PP. Qué miserable. Qué miserable. Irse de vacaciones... ¿Tú te crees? Y además... Y además... Lo peor de todo... En ese tutorial... Es que se viene de vacaciones... Con su mujer. ¡Oh! ¡Oh! En vez de irse con el amante... Que es como toca, tío. Claro que sí. Es que... ¡Ah! Por el amor de Dios. Vergüenza. Vergüenza, tío. Dimisiones, dimisiones. Ese ser... Ese ser mundo en el que vivimos. Es una dimisión... Esto... Se llama una dimisión irrevocable. Eso es como se producir. ¿Esta en algo o es solo por putear? Está en... El Tomás Gómez. Porque quieren que salga Susana, que es pro PP. Claro, a Tomás Gómez hay que aniquil... Tomás Gómez es un... Es un... Es una piraña. Es una piraña y una rata. Un tiburón. O sea... Todo lo que le están haciendo a él, primero se lo ha hecho él a toda la gente que valía. Eh... 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 Una cosa. ¿Quién es Tomás Gómez? El que era candidato por el PSOE en las elecciones. ¿Y ahora qué es? Ahora es un mindundis del PSOE, más como cualquier otro. Vale. Pero quiere volver a ser secretario porque le echaron. Cogieron y le hicieron ahí una trampa de los estatutos. Y le echaron y se pusieron de presidentes del partido los que les dio la gana que hicieron la trampa, ¿no? Y ahora no hacen elecciones a candidato, que es lo que tendrían que hacer. Las aplazan, las aplazan, las aplazan. Y entonces él dice, bueno, pero cuando se hagan elecciones a candidato me voy a presentar yo. Y voy a ganar porque vosotros habéis secuestrado al partido. Y los otros lo que están haciendo es, pues eso, con el apoyo del PP y tal y cual, eh... Eh... Decir que es monstruo y es verdad. Porque él, cuando estaba de secretario general, a toda la gente que valía del partido se aseguró de expulsar. De echarlos, de quitarlos de cargos, de inventarles historias falsas para que la opinión pública se creyera que eran corruptos y tal. Lo del tranvío de parla de Tomás Gómez. No sé, es igual. Se inventó el PP una corruptela falsa para criticar al exalcalde de Parla, que en ese momento era presidente del PSOE de Madrid. Y el Pedro Sánchez cogió y dijo, ostras, qué historia falsa más buena para quitarme de en medio a este rival de mi propio partido. Y la apoyó a muerte. Y ahora ya se sabe que es mentira, pero eso, claro, no... Eso no trasciende. Es muy Star Wars esta parte del circuito. Me gusta mogollón. Sí, voy a intentar hacer todos los cañones que pueda. Vale, ya me he caído. Vamos a dar un montón de vueltas aquí como si fuéramos tontos. Sí. Bueno, pero que todos podemos estar tranquilos porque nuestra ministra de defensa ha dicho que va a volver a mirar lo del Jack 42. Y todo el mundo se lo ha creído. Ha dicho ya si eso lo miró. Sí. Básicamente ha dicho eso. Que sí, que lo volverá a mirar y que tal. Dice, sí, ya sabemos lo que significa eso. Que lo vas a volver a enterrar. Oye, que lo he estado mirando y esto le echan la culpa a uno del PP. Entonces, que ya. Padrillo. Ya está mirado. Lo han destituido. A los disimulados. No, lo han destituido. Él había pedido ya irse de antes. Porque es que... Hasta luego, Toni. Chao. Hola, Michel Zanon. Le acabo de dar un beso en los morros a la estatua de Mololo. Porque me amas. Y luego te has prendido fuego. Por eso te he ardido en llamas. Te ha podido el calor corporal. La pasión. Te he podido resistir. La pasión ha podido contigo. Eres demasiado para mí. Ay, madre mía. Sí. Bueno, bueno, bueno. Va molando el circuito de carreras este. Sí, sí. La parte de esa la pruebo. A ver, ahora lo que voy a hacer es... Devolvernos a la montaña porque había unos cañones muy buenos por ahí más allá. Pero suena a mí. Hay gente que en la lista esta de los más vendidos. Pues se ha extrañado de que haya juegos tan infames. Como el No Man's Sky o el otro. Pero claro, lo que la gente no tiene en cuenta es que... La mayoría de ventas seguramente las habrán conseguido en preventa. Claro. Ay, eso... Yo supongo que el No Man's Sky no... El No Man's Sky era lo más de lo más y la gente lo compraba sin haberlo jugado nunca. Supongo que el No Man's Sky no habrán contabilizado las devoluciones. No sé. Vamos, no creo. No creo que lo haya devuelto tanta gente, eh. No, con la promesa de... No, lo vamos a mejorar y no sé qué. Claro. Es la promesa de siempre, coño. Es como la promesa del PP de que van a subir las pensiones, luego te las suben 5 céntimos y ya sacan pecho. Las bajan, las bajan, les suben los impuestos a las pensiones y entonces las bajan 5 céntimos, las suben 5 céntimos. Entonces en la práctica cobran menos. Pero... Digo yo que si dicen que las van a mejorar, que van a mejorar el videojuego en No Man's Sky y tardan 3 años en mejorarlo, en hacerlo lo que se suponía que iba a salir en principio, no sale rentable. La gente que lo ha comprado por 670 pavos. Ya, pero... El caso es que salir, salir, lo que se dice salir, la salida hace 3 o 4 meses, entonces todavía no han tardado años en... Más, más, hace ya más. No, han sacado un primer parche y tal, pero vamos, que lo prometieron que iban a hacer... Hola, Michelle Sannone, que es que ha vuelto a saludar, yo le saludo otra vez. Si él saluda con educación, yo le saludo. Este es un chico muy majo italiano que me escribe, que no habla castellano, pero que me compró la edición italiana de mi libro y ve los vídeos. Estará aprendiendo el pobre español poco a poco, digo yo. Entonces hay que decirle, chao, chao. Claro, lo que pone él, nos dice chao y luego nos dice, chao a tutti. Que eso quiere decir, creo, que también nos saluda a vosotros. Ah, pues chao, ¿cómo se llama? Michelle Sannone. Chao, Michelle. Ah, qué cosa, faché. ¡Sugas! Lo que aprendimos nosotros con la... Que nosotros no sabemos italiano, nosotros solo sabemos poner acento. Y hacer así con las manos. Sí, y poner así la mano como si estuviéramos pellizcando para arriba. Y ya está. Fíjala a mi tortellini. Y nos creemos que eso es hablar italiano, no sabemos hacer más. Oye, que mola mucho mi circuito de carreras, que hay que hacer más. Yo me he hecho uno a la aire libre. Sí, yo solo. Que dice que grache... Grache tante. Mírale, que tío, cómo habla el serbo, ¿eh? Lo clavo. Es que se aprende italiano jugando al Assassin's Creed. Yo, fíjate, a mí me da rabia los Assassin's Creed que no se puedan poner en el idioma del país en el que ocurre la historia con subtítulos. A mí me gustaría jugar en doblado o en inglés la parte que está en el presente en inglés o en español o lo que sea. ¿Es tan mala como la dicen? No. La están despellejando, tío. Yo no la he llegado a ver por eso. Nada, nada. ¿Qué? Vamos a ver. La están despellejando porque no es el juego concreto que es favorito de él filmado. Pues que... No, no, no. En general. O sea, por la parte histórica la despellejan. Por la parte del videojuego... Es que en su imaginación, en su imaginación, el juego este de ninjas sarracenos contra samuráis ultra católicos es históricamente correcto, ¿sabes? Entonces ahora... Por ejemplo, escucha.